Guaraz, la suiza peruana Justin Vega Que linda música, aquí está, sueño Sandra Salas Hoy estamos con los 80, 90, ¿no? Au, Michelle Para ti, Florentina Ticona Saludo especial de Sandra Salas A mi de un malizo, amarnos por amor Quererte en la vida, perdí religión Ay, 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 ay Ahora comprendo que nada te importa Deja sin consuelo mi pobre corazón Ella, Ushungu, ya, Florentina Ticona Y yo no tengo maldijo por nada en la vida Entonces, ¿qué te sueño? Solo te suplico Que nunca me olvides Nunca, por favor En mi pensamiento Solo hay un recuerdo Recuerdo infinito De haberte querido Para ti con cariño Vamos, Jessica Salas Al pie de un malizo Amarnos juramos, Florentina Ticona Allá en la tierra linda de Puno Solo te pido Que nunca me olvides Estés donde estés Así estés en Italia Siempre con nuestro vaino Vayamos donde vayamos con lo nuestro Si nos vamos a Júpiter, a Saturno O cualquier lugar del planeta Igual Porque primero lo nuestro Y después el resto Arriba Puno Los hermanos Santiago Al pie de un malizo Amarnos juramos Quererte en la vida Fue mi religión Ahora comprendo Que nada te importa Hija sin consuelo Mi pobre corazón Yo no te maldigo Por nada en la vida Solo te suplico Que nunca me olvides En mi pensamiento Solo hay un recuerdo Recuerdo infinito Y haberte amado El hilo de mi destino A donde me llevarás Lo que siente me poneña En que brazos terminarás El hilo de mi destino A donde me llevarás Lo que siente me poneña En que brazos terminarás A donde te llevará El hilo de tu destino Florentina Ticona Ojalá regreses a Puno Ojalá vengas a Perú ¡Vamos la familia Sala! Siempre con nuestro guayno Con Amador Quinta Sueño Canta sin llorar José Mario Horna Desde Lima Y nos vamos a Cajamarca Alicia Romero Erlinda Zambrano Mauri Desde Chosica, Lima ¡Au, Biche! El hilo de tu destino A donde te llevará Jessica Salas A que brazos caerás ¿Dónde terminarás Jessica? ¡Vamos Angelita Salas! ¡Víctor Patricio! ¡En Manchay! ¡Ilda Morales desde Nazca, Perú ¡A compartir amigos! Nos vamos a Huanco, 2 de mayo Y a Arohuelca La familia Cecilio Reyes Zapatiquita Zapatiquita Cucoya Panque Son Miserables Coneñitas Mañana viene la quincena Zapatiquita Pizla Zapatiquita ¡Ay, ay, ay, ay! Jessica Salas A bailar se ha dicho En el cumpleaños de tu abuela Florentina Ticona ¡Ajá! Que se encuentra allá en Firenze, Italia Celebrando Gozando Sus 89 años Quita sueño ¡Chivolita! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Puno! Para nuestros amigos de Ayacucho ¡Huanco! ¡Nos vamos a Huancaio La Incontrastable! ¡Arriba Zapatillas.be! ¡Un paso adelante! ¡Ajá! Para nuestros amigos Del Brahe ¡Saludos! Y nos vamos a Tacna La ciudad heroica ¡Pum, vaya! Fidel Wingo La familia Wingo Dente González La tierra linda de Huanco En baños La familia González El que entra cuando tú sales Quita sueño La familia González Allá en Chota, ¿verdad? ¡Cajau, que se! También para la indagina Los González en Huanco Los González están en todo el mundo En todo sitio Está González Ahora que he salido de mi casa También ya se metió a mi casa A ver ese González No sean malos Por favor Saludos para Víctor Patricio No, no son malos Son buenos más bien Están ayudando Para Dante González La tierra linda de Huanco Quita sueño La gente de Huanco Perú Para... Un saludo para toda la familia Velázquez Para Jesús Para mi amigo Jesús Velázquez Para Sebastián Para Ciro Y para nuestro amigo Emil Saludos para Sandra Salas Para la familia Viscardo Vamos, Sandrita Salas Toda la familia Salas Escriban su saludo Por el WhatsApp, por favor Para enviarle a su... A la cumpleañera A la homenajeada Florentina Ticona Quita sueño Un pedido especial Vamos, Ángela Salas Y Santiago Salas Cuando llamé al celular De Florentina Ticona ¿De qué va a hacer eso? Dedícasela, por favor Eso sí Recuerdo Quita sueño Cuando llamé A Firenze, Italia A Florentina Ticona Aguilar Pero no sabes lo que me dijo Quita sueño Ay, ay, ay Recuerdo aquella vez Marquilla tu celular Hasta Firenze, Italia Me hace llorar esta música Amaguagaspa y aquí está sueño Amaguagachu, Shey Es que me hace recordar Lo que llamé Para escuchar tu voz Un neñita linda Solamente llamé Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Que tus palabras Es que me hace recordar tu voz Ajá Y pobre mi corazón Destrozado quedó Y lloré desconsolado Y lloré desconsolado Sin saber qué hacer Y yo no quise vivir Me sentí a morir Y yo no quise vivir Me sentí a morir Me sentí a morir Y yo no quise vivir Y yo no quise vivir Y yo no quise vivir No quiero seguir llorando Tú sabes cuánto te amo Es una primicia para usted Dame una esperanza Florentina Ticona Jessica Salas Tú sabes cuánto te amo Solo una esperanza Aquí está sueño Para demostrar Todo lo que siento por ti Sin llorar Vamos Brígida Cecilio La linda gente de Huancachupa Richard Valera Pablo Lima Vamos al esquí para la Ciudad Blanca Y mañana cuando me vaya pasando Cuando me alegre Qué cosa de llevar Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he bailando Esa es la pura verdad Y mañana cuando me vaya pasando Cuando me muera Qué cosa de llevar Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he bailando Esa es la pura verdad ¡Au, mi ché! De esto te acordarás Mañana cuando no estoy De esto te acordarás De esto te acordarás ¡Siempre y para siempre! ¡Saludos para Epifania Salas Ticona! ¡La hija mayor de Florentina! ¡Ajá! Que muy pronto La espera Volver a ver ¡A su mamita linda Florentina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos para Fortunata Barrientos! ¡Vanessa Fania Sala! ¡Hasta Firenze Italia! ¡Feliz 89 años Florentina! ¡Felicidades Florentina!